Pueden escudriñar lo que quieran, pueden llevar a seres humanos al borde del... ...como está aconteciendo. O sea que ya lo sabía, el gobierno del cambio. Comencemos con la noticia. Bueno mis queridos amigos, lo que le ocurrió recientemente al coronel Dávila parece más bien un ajuste de cuentas o un silenciamiento al estilo de la mafia italiana donde silencian a la que tenga que silenciar y lo montan al baúl del vehículo. Pero lo más importante que usted debe conocer es lo que ha salido recientemente porque el presidente Petro al parecer días antes auguraba lo que iba a pasar con uno de los funcionarios del gobierno del cambio y eso es lo más delicado y grave que le sucede hoy a este gobierno que está implicado ya incluso en silenciamientos dentro de su gobierno. Escuchemos. Pueden escudriñar lo que quieran. Pueden escudriñar lo que quieran, dice el señor Petro. Pueden llevar a seres humanos al borde del... ¿Ah? Como está aconteciendo. Como está aconteciendo. Esto lo dijo antes, el 7 de junio. Pueden llevar a seres humanos al borde del... Como está aconteciendo. ¿Cómo tenía el señor Gustavo Petro la bola mágica para saber que tal vez iba a ocurrir algo así dentro del gobierno, no? Y o con alguna seccional diferente a la del gobierno, como en este caso acusan a la Fiscalía General de la Nación, por lo cual entendemos que hay acusaciones muy graves, pero esto ya rebosa la tapa de la corrupción histórica que actualmente se está viviendo en el territorio colombiano. Decía por acá una tuitera lo siguiente y para que lo tengan en cuenta que esto es lo que dicen por acá porque Miguel Ángel del Río anteriormente ya al parecer tenía también información de lo que le iba a suceder a Miguel Ángel, al señor coronel, discúlpeme, el coronel Dávila. Y eso también llama mucho la atención y es esto. El día de ayer me reuní con el coronel Dávila, quien me buscó para manifestarme de que la Fiscalía no estaba amena. Le advirtieron que no se detenían hasta que corriera. Ustedes están leyendo. Hasta que corriera, San. Hoy se quitó la... Con su... Lo de la Fiscalía es una persecución infame. Ante esto dice por acá una tuitera. Suena más bien a que el coronel le contó al tinterillo. O sea, este abogado Miguel Ángel del Río lo que pasaba, lo que pensaba decirle a la Fiscalía. El tinterillo pasó la información. Eso lo hace cómplice. El que no hubiera hecho nada desde ayer con la información que dice haber recibido de unas posibles... Confirma su culpabilidad. Señores, esto está muy grave y sigue sucediendo dentro del gobierno del cambio. Y finalmente, lo que nos llama mucho más la atención es que Petro había anticipado de que podía pasar algo grave con algún funcionario del gobierno. Lo importante que deja claro de que el señor coronel Dávila no habría atentado contra su propia integridad... Es que él ya había manifestado de que iba a colaborar con la Fiscalía en una carta que había anunciado con una información el pasado 2 de junio. Y aquí vamos a darle claridad a esto. Mírenlo acá, mis queridos amigos, donde tenemos la fecha del día 2 de junio. ¿Se observa bien? Y aquí dice lo siguiente. Francisco Barbosa, doctor, Fiscal General de la Nación. Referencia, disponibilidad para la presentación a entrevista o interrogatorio a consideración de la Fiscalía. Oscar Dávila Torres, identificado con su cédula. En el cargo de deteniente coronel, coordinador de protección anticipativa de la Presidencia de la República. Informo a usted mi absoluta disponibilidad. Escuchen muy bien. Disponibilidad para presentarse ante el despacho del ente investigador a fin de rendir entrevista con ocasión de los hechos que publicó de conocimientos socializados en los últimos días a través de los medios de comunicaciones y que involucraron a altos funcionarios de la Presidencia de la República. Porque el señor coronel Dávila, como se está diciendo, sería el principal sospechoso de haber sido el que organizó y ordenó las ejecuciones de las chuzadas a las niñeras que se realizaron ilegalmente a través de la manipulación de un fiscal en Montería que estaba recientemente trasladado a su cargo. Esto, por supuesto, nos lleva a saber qué quieren, qué piensan por acá, por ejemplo, los tuiteros o también personajes políticos que existen en todo Colombia y vamos a comenzar a darles a ustedes cobertura. Dice por acá, por ejemplo, a Niñavero, que es una tuitera. Aquí la tienen en pantalla y dice, abogada, analista, política y columnista anticomunista, dice ella. El coronel Ávila no tenía su propia arma. ¿Para qué usaré la dotación de su escolta? Esto lo está diciendo una abogada. ¿Por qué la escolta dejó su bar en el carro para ir a comprar agua? ¿Por qué suicidio en el carro y no en su casa u oficina? ¿Por qué el reportero que hace presencia en el lugar de los hechos habla de dos, boom, boom, al fin que el escolta lo encontró muer? ¿O lo hizo al frente de él? ¿O lo hizo al frente de él delante del escolta? ¿Cómo fue la cosa? ¿Por qué le envía a la Fiscalía dos días antes de su muerte la solicitud de ser oído en el caso de las usadas para luego decidir llevarse a la TUM los secretos que iba a contar? ¿Por qué el abogado Miguel Ángel del Río, media hora después de los hechos, escribe un trino en el que habla de sui sin que medie peritaje de medicina legal? Porque en ese momento lo que ha dicho incluso Petro de que confirman, eso también lo confirma el ministro de Defensa, de que él se automandó a vacaciones. Supuestamente es el dictamen cuando no se tenía aún un peritaje de medicina legal. Esto es para que usted abra los ojos, porque aquí está ocurriendo un tema de corrupción monumental y silenciamiento del estilo de la dictadura del genocida de Venezuela. Lo dice por acá Miguel Ángel del Río. El día de ayer me había reunido con el coronel Dávila, quien me buscó para manifestarme que la Fiscalía lo estaba amenazando. También decía después, la fecha real de la radicación de la solicitud para ser escuchado fue el del 5 de junio. El día 6 se hizo una inspección en el piso 13, frente a la casa de Nariño, atendida por él, donde fue amena, dice él, por la Fiscalía. Y luego dice que el día 8 se reunió con él y le dio detalles de la AME y la persecución por parte de la Fiscalía. Aquí podemos estar enfrentando una puja y guerra de poderes entre el fiscal, con el presidente Petro y con su grupo, que no quieren que se sepa nada de lo que ha sucedido realmente con el coronel Dávila, a quien han silenciado para que no pueda contar todo lo que sabía respecto a las chuzadas y también los actos ilegales por parte del gobierno de Laura Sarabria, Armando Benedetti y Gustavo Petro. Dice también por acá Miguel Ángel después. Faltan pocas horas para que se construya. Oigan lo que están diciendo ya estos señores orquestadores de corrupción dentro de la política en Colombia. Faltan pocas horas para que construya la infamia que haces al coronel Dávila. Un hombre valiente que quería defendir y que me buscó pidiendo ayuda. Su gran temor era la perce por parte de la Fiscalía. Demostraré sin ambajes la miseria de la Fiscalía. No les tengo miedo, dice el señor Miguel Ángel del Río, quien al parecer se le olvida de que el señor coronel pudo haber denunciado de que esto le estaba pasando, de que la Fiscalía lo habría en la mena y que después de esto su vida corría peligro. Pero en ningún momento hay ninguna declaración donde el señor coronel Dávila indique de que la Fiscalía sería, en este caso, su peor pesadilla para poder dormir en las noches. Bueno, tenemos por acá a alguien que dice, el señor Felipe Gamboa, alguien que está dentro de Twitter y es, en este caso, dice acá, es fácil defender al comunismo desde el capitalismo. Eso es muy bien dicho. ¿Por qué sabía más rápido que todo el país? Ojalá con esa rapidez hubiese informado lo que usted sabía. Eso sí nos lo trinó rápido. Porque el señor Miguel Ángel del Río trina eso después de que suceden los hechos y no lo dice antes para proteger la vida del coronel. Porque pudo haberse anticipado para que el gobierno y las autoridades le brindaran protección al coronel Dávila. Pero eso no sucedió. Esto es muy raro, ¿no? Parece como muy afín a hacer un andamiaje para poder beneficiar el silenciamiento del coronel que podría estar dando indicaciones a la Fiscalía de quién le habría dado la orden de cometer los delitos que fueron cometidos con la señora María Luis Mesa. El señor Petro luego dice, el teniente coronel de la policía, Óscar Dávila, ha escrito la seguridad de la presidencia de la República a muer por Suisi. Eso lo dice claramente el señor Petro, quien anteriormente ya sabía lo que iba a suceder con el coronel Dávila. Y por acá dice finalmente la señora periodista Vicky Dávila, para que lo tengan en cuenta, el proceso 15.000 ya empezó. El proceso 15.000 ya empezó en Colombia. Un coronel, ¿ya? Un polígrafo, chuzadas y la posible entrada de dinero sucios a la campaña de Gustavo Petro enredan al gobierno. Bueno, señores, ¿quién es el más beneficiado con el silenciamiento del señor coronel Dávila? ¿Quién creen ustedes que es el más beneficiado? La fiscalía que quiere que no se sepa, ¿qué no se quiere que se sepa? Si los que cometieron el delito fueron los de la Casa de Nariño o la fiscalía que está tratando de enredarle supuestamente la vida y joderse la Gustavo Petro. Por acá también tenemos entonces a Gloria que dice esto. Pregúntele a Miguel del Río que sin haber hecho el leván del coronel ya tenía la forma de cómo falle dudas todas. Es decir, él ya sabía cómo y en qué manera, cómo entró, cómo salió. Todo lo sabía ya Miguel del Río, este abogado. No, interesante. Wilson Arias, el que fue también ya señalado por la Procuraduría de ser un maltratador de la Fuerza Pública, dice él. Miserable derecha, solo en Colombia se anuncia, entonces es el juego bilateral por seis meses y ellos salen a ver cómo torpedearlo y oponerse. Dejen salvar vidas, dice él. Bueno, ustedes saquen conclusiones. Y me refiero a acabar, senadora, por el Centro Democrático Petro. Pero nada tiene que ser dictaminando las causas de este lamentable hecho. Es la autoridad judicial y por la que debe determinar cómo fue la mandada de vacaciones del coronel Dávila en Colombia. Ustedes, por supuesto, tendrán mucho que decir al respecto, pero sabemos de que tienen muchísimos comentarios al respecto y que ustedes también tienen claro qué es lo que sucedió ante el silenciamiento del coronel, que hoy es parte de la destrucción total y el caos de la implosión que tiene el gobierno de Petro en el territorio colombiano. Pero, como dice Paloma Valencia, qué oscuridad tan grande, amigos, qué oscuridad tan grande y qué caos ha generado la izquierda con el socialismo del siglo XXI, con el pana y socio de Nicolás Maduro en el territorio de Colombia. Nos vemos en el siguiente segmento de noticias. Hasta pronto.